Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Se replicará en Morelia el modelo de la mesa de seguridad y justicia que se instaló en Ciudad Juárez este año, manifestó Adrián Huerta Leal, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de Michoacán. De la mesa que se instaló en Ciudad Juárez, esta mesa es una mesa ciudadana donde participan también las autoridades y vamos a ir revisando cada mes o cada periodo, determinado periodo, cómo van los índices de delincuencia. En el marco de la instalación de la mesa de seguridad y justicia de Morelia, Adrián Huerta remarcó que hoy en día existe credibilidad en los agentes de seguridad pública de Michoacán, ya que están generando resultados positivos. Hoy tuvimos un desayuno con el señor procurador donde nos explicó, llevan 4 mil detenidos en lo que va del año, entonces creo que hay confianza. Indicó que estos índices y estadísticas son síntomas de que la ciudadanía ya ejerce su legítimo derecho de denuncia. Para Cvasar TV, Héctor Moreno.